Bueno, es Facundo Nejamkis, que es el director de la consultora Opina Argentina. Gracias por tu tiempo, Facundo. No, gracias a ustedes por consultarme. Prácticamente hay un silencio total de los hombres que, como amigos como Aragón, que hace 15 años que somos amigos y tenemos información, pero que en estos momentos hay casi un silencio total de las consultoras. No sé si no hay presupuesto para hacerlas, no sé si hay mucha movilidad, pero apareció un laburo hecho por ustedes que tiene algunos datos que realmente son interesantes. Hago esta primera reflexión y te entrego. Prendo ya la televisión y veo que hay gente con bandera frente a la residencia de Olivos y entonces uno tiene la vida televisiva y la vida de todos los días que yo le pregunto al que votó a Macri y dice, no lo votaría más, pero Cristina no la quiero ver nunca, la quiero presa. Es que siempre la quiso querer presa, la quiere presa. No veo cambios sustanciales. No sé si Facundo se entiende lo que quiero decir. Se entiende perfectamente y es lo mismo que nos pasa a nosotros. A ver, hay un clima que es el clima de los medios de comunicación. Que es un clima que obviamente hay que respetarlo, porque bueno, lo que opinan los periodistas, los panelistas, incluso la gente que se conecta con los medios de comunicación es un clima que hay que respetarlo, porque bueno, es lo que sucede ahí. Y después hay un clima que es el clima de los votantes de cada fuerza política que en su mayoría se mantienen leales a las fuerzas que votaron en el año 2019. Si uno ve las intenciones de voto de las principales fuerzas políticas, se va a dar cuenta que mayoritariamente siguen apoyando a las fuerzas que apoyaron en el año 2019. Quizás lo que hay que entender son algunas cuestiones que aparecen como señalamientos para todo el sistema político en su conjunto que a mí me gustaría remarcar. A ver. Por un lado, digamos, cuando uno le pregunta a la sociedad argentina cuál es la fuerza política más capacitada para resolver esta cuestión, si bien sigue apareciendo el Frente de Todos con un 42% como principal fuerza, hay un 33% de los argentinos que plantea que ninguna. Es decir, hay un 33% de los argentinos que son muy críticos de todo el sistema político. Hacemos un punto. Sí. ¿Se puede identificar como gente que la pandemia los azotó más que al resto? Sí, probablemente. Probablemente es un grupo de la sociedad que han salido más dañados económicamente de la pandemia, probablemente tengan, digamos, profesiones o actividades menos subsidiadas por el Estado o que dependen menos del Estado y por lo tanto, digamos, esta situación los ha azotado más que al resto. Es probable que esto sea así. Y después, por otro lado, digamos, casi en la mano con esta definición, hay un 12% más o menos, entre un 10 y un 12% de la sociedad, que plantea que va a votar a una nueva fuerza política, que son los, lo que yo denomino, los liberales de Esper y Milay. Los libertarios. Sí, exactamente. Hago lios, hago enterazos, pero no me llevo los votos. Se los va a terminar llevando el libertario o el que esté más cerca de Bolsonaro. Así es, son, digamos, una expresión de una fuerza política indefinida aún, digamos, probablemente de centro-derecha, uno la podría definir en términos del espectro ideológico, que, digamos, podría decirse, plantean en sus bases, digamos, fundacionales, la idea, son muy críticos de la Argentina subsidiaria, ¿no? La Argentina subsidia a una parte del país para que... Perdón, perdón, te hago otro paréntesis, porque siempre tengo una duda. Tengo gente amiga y familiares que se recibieron en la universidad pública. ¿Eso es un subsidio también? Es una checa. Bueno, todo lo que da el Estado, ya sé, lo entiendo, todo lo que da el Estado es un subsidio, ¿no? El tema es que hay algunos subsidios que están mejor vistos que otros. Está bien. Entonces, bueno, esto hay que... Pero también hay que aceptarlo, porque forma parte del juego político, ¿no? Absolutamente, sí. Sí, hay que aceptarlo, forma parte del juego político, y entonces hay una parte de la sociedad argentina que acepta que, digamos, se pueden subsidiar determinadas cosas y otras no. Entonces, bueno, digamos, eso aparece en ese esquema muy crítico de la actual situación de la política y de la economía argentina, y por lo tanto, entonces, uno lo que uno ve, o lo que uno puede ver, es que la sociedad argentina, en términos ideológicos, se ha corrido un poco a la derecha. Y hay una parte de la sociedad argentina que no acepta con sus impuestos financieros que me los tienen, no acepta con sus impuestos financieros de gastos públicos, no acepta con sus impuestos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Ese votante también está enojado con Mauricio Macri, porque no ha sabido en su gobierno desmontar esta estructura de subsidios estatales. Pero, en verdad, hubo un millón más de subsidios en los cuartos de Macri de lo que había dejado el gobierno anterior. O sea, no sea... Tal cual vos lo estás señalando. O transformó subsidios en trabajos, sino que lo aumentó en un millón, ¿no? Tal cual vos lo estás señalando, tiene una mirada crítica sobre el gobierno de Macri, porque no ha cambiado nada respecto del gobierno kirchnerista en términos de subsidios, y, por lo tanto, buscan nuevas opciones en términos electorales. Y eso se expresa en una intención de voto creciente a un grupo de liberales que nosotros en nuestra encuesta identificamos como de mi ley esper, pero que en cada provincia pueden tener sus referentes diferentes, distintos, etcétera. Tengo una teoría que te la voy a desarrollar para que vos me digas, o de cero, o digas... Lo que diría a mí es la siguiente. La pandemia mundial, naturalmente en la Argentina, ha hecho que en algunos lugares importantes, el ciudadano de Buenos Aires, el Cava, Córdoba, Santa Fe, lugares densamente poblados, esté en el peor de la foto. Pero yo hago, de aquí a agosto, hago un corte en marzo, Facundo. En marzo puede aparecer la vacuna. Si apareciera la vacuna, algunos dicen antes, pero si apareciera la vacuna, daría como un aire fresco, me vacuné, y estoy como liberado de toda esta mierda, para salir a laburar, para irme de viaje, para tomarme unas vacaciones. Empiezo a liberarme, libero gente. Marzo, elecciones, agosto. La elección intermedia, ¿no es cierto? De marzo para acá, hago este razonamiento. Se pega tan en el fondo, que solamente por el hecho de pegar en el fondo, por acción y reacción, de aquí en adelante, puede ocurrir, puede ocurrir, que digamos, en diciembre como estuvimos, y se consumió más energía que en noviembre. O sea, si pensamos que 15.000 personas se infectan todos los días, son 15.000 personas que a los 14 días ya no infectan ni se infectan. Entonces salen a encarar el mundo con otra libertad, 15.000. Los infectólicos dicen multiplicaron por dos, por tres, por cuatro. 40.000, pero que por 30 días son un millón de personas que entran a un mercado de mayor movilidad. Esto podría darle a la economía, podría ir dándole un pequeño crecimiento hasta la aparición de la vacuna. ¿Me seguís el razonamiento? Esto me hace pensar que hoy o nunca es el momento de debilitar al gobierno de Alberto Fernández, porque si no lo debilito ahora, el resto puede llegar a ser una pequeña escalera hasta las elecciones intermedias. A ver, yo no soy economista, lo mío es la ciencia política o el análisis político, pero evidentemente hay quienes dicen o quienes señalan que el año que viene es un año de crecimiento económico. Un efecto rebote. Tan cual por decir, a partir de un efecto rebote. Y entonces, evidentemente, si eso se produjera, eso tendría un impacto positivo sobre la intención de voto del gobierno y sobre los apoyos o legitimidad que pudiera tener el gobierno nacional. Sí, tal cual vos decís. Por supuesto que eso forma parte del terreno de la especulación, digamos. Sí, de la serie de políticos. Claro, digamos, yo trato de mantenerme un tanto al margen, no porque no crea en eso que vos decís, sino porque eso que vos decís no forma parte estrictamente de lo que la sociedad señala hoy en día. Lo que la sociedad señala hoy en día es lo que ve a partir de la situación en la que está. Bien. ¿Mitieron la imagen de Cristina Fernández de Kirchner? Vemos las imágenes de todos los dirigentes. Está bien. Porque, a ver, yo la verdad que prendo canal y está más viva que nunca sin hablar, ¿no? No hablo prácticamente, si uno piensa, no hablo nada. El kirchnerismo sigue siendo una fuerza política gravitante de la República Argentina, sigue siendo la fuerza política mayoritaria hoy en día, y eso se mantiene incolumbre. Lo que pasa es que sigue necesitando la construcción de alianzas para construir una mayoría que supere el 50%, ¿no? Y eso hay que también señalarlo, es decir, es la primera minoría, pero tiene que construir mayorías para superar el 50% de intención de voto. Entonces, bueno, eso también es una realidad y que forma parte de la política argentina, ¿no? Entonces, bueno, hay que también tenerlo en cuenta, porque, como decía Alberto Fernández, hace mucho tiempo, antes de ser candidato a presidente, con Cristina sola no alcanza, pero sin Cristina no se puede. Y eso sigue siendo realidad, con Cristina sola no alcanza. Creo que eso es una realidad que se vio en Gualeguaychú cuando se armó el Frente de Todos, si no era con el partido de Milita Carrió y el radicalismo con cualquiera de esos no se podía, y bueno, el peronismo hizo exactamente lo mismo, y nadie tiene posibilidades... Pero hay que tener en cuenta una cosa, ¿eh? A ver... Cuando el peronismo va desunido, como pasó en el 2009, como pasó en el 2013, como pasó en el 2015, como pasó en el 2017, pierde. Es decir, que el peronismo tiene que ir unido para ganar las elecciones del año que viene. Si va desunido, es decir, si aparece una fuerza política y le compite en su voto, yo no digo que vaya a perder, pero el escenario es otro. Es decir, la condición para que se cumpla este requisito que nosotros vemos en las encuestas hoy, es que el Frente de Todos encabeza la intención de voto, es que el peronismo vaya unido. Si empiezan a aparecer los masa, los randazos... Bastó que el randazo se corriera un poquito para que a Soli le faltara un punto y medio. Por eso. Si todo eso empieza a aparecer, entonces el Frente de Todos ya le cuesta más la construcción de su mayoría política. Mi pequeño análisis político te diría, el peronismo vivió cuatro años sin caja ni poder en Provincia de Buenos Aires, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni en la República Argentina. no va a cortarse el peronismo. ¿Ya sufrió? Claro. ¿Ya supo lo que era intentar vivir de la matanza? O sea, me parece que... No, no, el peronismo no se termina porque es una fuerza política muy dinámica, muy gravitante. Yo lo que estoy diciendo es simplemente los requisitos para ganar. Exacto. Para ganar, para superar el 40%, para ser una fuerza política vibrante, necesita la unidad. Si se quiebra, ahí esa unidad se pone en peligro y por lo tanto se pone en peligro la victoria. Última pregunta, Facundo, agradeciéndote muchísimo tu tiempo. Hoy, si acá tenemos ese peronismo que se mantiene unido, yo creo que por lo menos por un tiempo ha aprendido la lección. Enfrente, ¿cuál sería la persona que podría ser la cara más visible en la legislativa del año que viene? Nada más. No, obviamente, cambiemos, es la principal oposición. El problema es que en una elección legislativa no hay una candidatura única. Las candidaturas son fragmentadas por el distrito. Y probablemente, además, los principales referentes hoy de Cambiemos, no sé, por ejemplo, va a ser Rodríguez Larreta, no va a poder ser candidato. Claro. Entonces, digamos, hay que ver qué puede ofrecerle Cambiemos a la sociedad y en función de eso, cuán competitivo puede ser en el plano electoral. Por eso yo digo que no es tan fácil para Cambiemos competir en la selección en el año que viene. Es decir, más allá que obviamente el Frente de Todos se encuentra en una situación compleja y complicada porque, digamos, el país no está en una situación sencilla, Cambiemos tampoco tiene para ofrecerle a la sociedad candidaturas tan competitivas y además tiene la competencia de los liberales de Esper y Milley que fragmentan el escenario opositor. Entonces, el escenario político no es tan simple como algunos lo intentan presentar. Facundo, te voy a saludar hasta el mes que viene. Te estoy provocando. A tu disposición, a tu disposición, todos los meses cuando nos quiera consultar. Nosotros, esta medición que hicimos, la hacemos todos los meses hace muchos años, te la vamos a estar mandando seguramente y a tu disposición para las consultas que quieras. Mi agradecimiento.